Que si la extraño Claro que la extraño mucho Porque no puedo olvidar Que ese día a las cuatro en punto Cuando se marchó en un carro Viéndola triste y sin rumbo Culpable fueron sus padres Para ellos no soy del gusto Que si la extraño Claro que la extraño mucho Porque no puedo olvidar Ese día a las cuatro en punto Cuando se marchó en un carro Viéndola triste y sin rumbo Culpable fueron sus padres Para ellos no soy del gusto Cuanto la quiero y la extraño Con todos sus atributos Cuando me levanto triste A sus padres los insulto Y me pongo a recordarla A la sombra de un caruto Donde por primera vez Un beso nos dimos juntos Siempre que sueño con ella Soñando voy y la busco La encuentro y la agarro a besos Y en el sueño la disfruto Al momento me despierto Sigo vistiendo de luto Y no regresa en diciembre El otro año soy difunto Música 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 Que si la extraño Claro que si todavía Sus padres se la llevaron Dejando mi alma vacía Ellos deberán pagar Por mi llanto y mi agonía Porque muy triste tener Un amor en lejanía Que si la extraño Claro que si todavía Sus padres se la llevaron Dejando mi alma vacía Ellos deberán pagar Por mi llanto y mi agonía Porque es muy triste tener Un amor en lejanía Los que murmuran por ahí Caramba quien lo diría Que ella ha tomado otro rumbo Viniéndote en contravía Y les formulo lo mismo Cobrándole la osadía Con la plata no pudieron Acabar con su alegría Siempre que sueño con ella En mi sueño la hago mía Teniéndola entre mis brazos Mi corazón se extasía No pierdo las esperanzas Que ella regrese algún día Donde manda el corazón El dinero es fantasía El dinero es fantasía Dejando con su alegría No pierdo las torres No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas SeTo NS